Vamos, porque tenemos tres alternativas. Pero me gusta cuando se agacha usted. Se ve muy bonito cuando se agacha ahí, mireme. Eso, léa la receta. Te va a quedar el diente morado. Lo muero aquí, bien bonito. Tenemos tres alternativas, señora, en su casa. Ya lo dijo, simple, fácil. Vamos con la receta número uno. Dos paquetes de galletas, una taza de moras y dos cucharadas de mantequilla, además de un litro de crema pastelera. Más moras para decorar. Con los mismos ingredientes usted puede hacer otro tipo de receta. Dos discos de merengue también puede hacer. Medio litro de crema chantilly. ¡Ay, qué rico! Y medio kilo de moras. ¡Ay, que voy a comer rico de día! Voy a partir por el postre de día. Oye, ¿vieron las moras que uno las compra así como por unos baldes enteros en el sur de Chile? Increíble. Oye, ¿partimos entonces? ¡Vámonos! Partamos entonces. Voy a entrar en Twitter para que la gente escriba. Eso, ¿qué pregunta? Necesitamos para hacer una tartaleta primero de moras, pero lo vamos a hacer con galletas molidas. ¿Tú me puedes ayudar a moler esas galletas que me quedan? Pero, por favor, yo te quiero ayudar a moler las galletas porque tengo el mejor elemento para poder moler galletas porque, ¿saben qué? Tengo la original, la 1, 2, 3 de Moolinix. Paula, ¿tú lo sabías? La 1, 2, 3. Sí. La única, la original, la de siempre. La que antes era amarillita. Bueno, hoy día tiene una línea mucho más. Maranjita. Maranjita. Como amarillita, naranjita, ¿te acuerdas? Como la que ocupaban nuestras madres. Bueno, hoy día la 1, 2, 3 de Moolinix es realmente la única, la original, la que usaban las mamás, la tuya, la mía, la toda, las mamás de Chile. Les hacemos un llamado para que siempre pidan la 1, 2, 3 de Moolinix que ha evolucionado para tener esta línea más limpia, más blanca y además viene ahora, tú la compras y viene con el vaso de la juguera. Toma. Estoy bueno. ¿Ves? Entonces ya sabes, la 1, 2, 3 de Moolinix, la única, la original. Y la vamos a ocupar aquí ya porque nosotros la ocupamos siempre. Mira, galletas cualquiera, las que tenga en la casa. ¿De agua? ¿Por qué la galleta sirve? Galletas de agua igual sirve porque le vamos a poner un poquito de mora. ¿Ya? ¿Ya? Las ponemos en 1, 2, 3. Muy bien. Ah, pero muy rápido, ¿eh? Pero claro, sí, pues. Trabajita, no voy a caer, ¿eh? No, está bien. Oye, ¿puedo piropiarla a la Paulita? ¿Puedo piropiarla también? ¿Puedo piropiarla? Porque sabes que dicen aquí, Paulita Larenes, estás muy linda. El pelo grisado te queda precioso, se lo dice K-C-D-R. No sé cómo lo podríamos pronunciar. Ahí está. También me encanta la Paulita, era tan linda. Y esa es su música, ¿no? Es cierto, Paulita, que cuente un chiste, dice. Ay, no, es peligroso esa parte. No, no quiero cuente un chiste. Una vez llegamos por teléfono acá, hay que contar un chiste. Se tiró uno, pero... Me tiré uno más o menos, sí, medio complicado. Y no vengo preparada. Ese perro que se llama Calcetín. Cuéntelo, cuéntelo, ¿cómo se llama? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy presentando la escuela, en acá. Está corporativo. Corporativo y ya. Bueno, entonces, mira, ¿cómo hacemos una masa? ¿Cómo echemos? ¿Cómo echemos a chi? Miren. Ya, no me cojo a chi, porque si no a chi me va a salir un garabate. Ya, entonces, miren. Mantequilla. Me trata chi. Yo cuento la preciente, porque ella estuvo con la presidenta de la República hace poco. Dos comidas, oye, no sé, estamos íntimas. Íntimas, pues, íntimas. Su amiga Michelle, claro. Claro. Entonces, mantequilla y moras molidas, o picaditas, así nomás. La que te llegaste, la que te conté. Así, claro. Y pueden trabajar con los niños. En la cocina puede ser más detenido. Ay, que te es mamá, por eso sabe. Los niños, chicos. ¿Cuántas criaturas? Sí, a los niños les encanta. Tres criaturas tengo, deliciosos. Les encanta cocinar a los niños. Un beso para ellos. No sé si me están viendo porque tienen eso lógico. Pero, en fin. ¿Ya? ¿Va a ir a ver la pequeña gigante? ¿Va a ir? ¿Con la familia? ¿Va a ir a ir? Tengo que decir la verdad, la verdad. ¿Sí? La verdad es que sé que no me entusiasma mucho. No, pero no a ti, porque es para los niños. Ah, ¿verdad? No, me he pensado en eso. Hay que pensar en la criatura después. ¿Cuándo es? Porque parece que se está despertando, parece. Dime, ¿cuándo es? Hoy día, aparte, mañana y pasado. Pero, mamá, el pato tiene todos los datos. Después me das todos los datos. Ya, tenemos dudas. Esta masa se trabaja un poco más. Dime. Tenemos dudas. Dice, la crema bacteriana se puede reemplazar por otra crema. Saludos de Valparaíso. Jess Chic. Sí, puedes reemplazarla por, bueno, por chantilly, por mermelada. Aquí vas a ver, después de ver los tres postres, vas a ver que puedes reemplazarla por lo que quieras. Genial. No es por la interrupción, pero es que la gente te pregunta. No, por favor, no faltaba más. ¿Te presta una cuchara más grande? No. No, ok. Pero solo por preguntar. Ya, y esto lo van aplastando ustedes. Si le falta, pueden humedecer un poquito más con mermelada de moras. Mermelada de moras, ya. Mermelada de moras, ok. Pero necesitas mantequilla también, ¿no es esto? Entonces, galleta molida la que tengan, mermelada de mora, mora natural y... Mantequilla. Seguimos haciendo esto y luego lo llevan al horno para que se compacte con la mantequilla. Ah, qué bonito. ¿Viste tú? Entonces te queda una masa morada. ¿Y te queda pegado todo, sí? ¿Cuánto reto en el horno, Paula? Aproximadamente 20 minutos, un horno no muy caliente. Como la pestaña de la masa, porque no está... Sí, la pestaña es importante porque de esa forma retienes el relleno. Pero mira, te va dando humedad y aquí si te falta al ponerlo, le vas poniendo más mermelada y lo vas agarrando. Entonces, la pestaña, ahí. Aplastando por la orilla. Y con cuchara, ningún implemento especial, nada. Mora molida o mora picada, mantequilla y miga. Y miga molida. Si querías, te quites tú. Voy a mojar un poquito más con mermelada para hacer mejor la masa. Exactamente. Ya la llevas al horno. La llevas al horno y lo que te sobre del molde, lo puedes hacer así, mira, Carlos. Lo haces en migas más chicas. Ah, qué bonito. También en miguitas chicas. La misma masa en migas más chicas o la masa después de hornear la puedes partir tan queridoso. Ahora sí ponemos mermelada, más mermelada. Mermelada de base en la tartaleta. Ya. ¿No es cierto? Puede ser la mermelada que tenga, ¿no es cierto? La idea es no complicarse, pero dar un momento agradable a la familia con una cosa rica, dulce. Pero mora con mora rico igual, ¿no? Mora rico, rico, rico. Mora con mora. Mora con mora, chancho con chan. Pera, pera, pera. Oye, si yo voy a mostrar algo de nuevo. Después te lo explico, Maulita, que fue ahí que te mostramos una miss. ¿Sí? Sí, una miss que habló parejito. Sí, te vas a reír mucho cuando ves. Oye, aquí tú estás preocupada por el pato. Ya. El pobre pato va a tener que ir a buscarlo con los policías. Él es chique, nos escribe siempre. Ah, dice, hay una pregunta, N rojas, G. ¿Se puede hacer con frutilla? Por supuesto, con la fruta que tengo y lo puedo hacer en invierno también con manzana y con membrillo. Fruta de merda. Sí, todo de merda. Un aplauso para la Paulita, que esas son las recetas que a uno le gustan, las fáciles, las buenas. La práctica, ¿no es cierto? Tan chiquit, sí. Tan chiquit, sí. O sea que estoy cansada, he trabajado mucho. Ha trabajado mucho. Sí. Han podido apretar las piscineritas. Oye, ¿sabes qué? Hay una queja súper... Perdón que yo interrumpa un poco, disculpe. Sí, porque para que continúe un poquito. Sí, para que continúe la receta. Lo que pasa es que la gente hace una afirmación a propósito de la pequeña gigante, que se quejan porque en regiones efectivamente no pasa mucho en esta época. Todos se concentran aquí en Santiago Mil y todos los festivales. Pero no se preocupe, va a haber festival de Iquique y generalmente las compañías van de gira y va a usted poder ver. La nana tomando puntos solo en la cocina. ¿Cómo va? No me concentre, por si no. Y mira. En la página de nuestro canal aparecen todas las recetas también las de Paula Larera. ¿Ah? ¿Modernizate, nana? Seguimos entonces. ¿Qué ha querido? Para que pueda continuar. Querida, perdón, nana. Entonces, mira. Le ponemos... Querida. Querida, 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 querida. Amorosa. ¿Qué me ha aislado la Paulita? Sí, la Paulita de la Arena Stevenson. Nivelando para arriba, poye. Nivelando para arriba. Nivelando para arriba. Entonces, mire, la pastelera puesta al centro. Al cortar está un poquito firme, pero uno puede ir adaptando. La pastelera al centro, la salsa o la mermelada alrededor y ahora encima voy a cubrir con mora. ¿Ya chai? Pero la idea es que al cortar, ¿no es cierto? Los triángulos todos van a tener de todo para probar. Ah, ya. ¿Viste tú? Se tiene que dejar un arito por el enrededor. Exacto. ¿Con qué? ¿Espumadera no llegó, ah? ¿Qué hay en este chito? No. En fin. No me puedo. ¿Necesitas pumadera? ¿Pumadera? No, pero vos tendré que trabajar con la mano y pumadera. Pero yo creo que está más fácil. ¿Cuál? Esta. Mira. Ah, tiene cucharita chile. Sí, ahora te podemos ayudar. Cucharita chile. Sí, pero mira. Espérate, que quiero mostrar ahí la simpleza de la cosa. Ah, la Paulita tiene su carácter. Al Lottis Juay. Ahí, ahí. Ella vicepresidenta de una agrupación de chef. Ya todo le hace así. Sí, son puros hombres ahí los mando, niña chica. Sí. Ah, que no se note pobreza. No, por favor. No se note pobreza. Entonces, miren. ¿Y después partirla? Eso es entretenido, pues, si es en familia, pues, no es una fiesta elegante. Ah, eso es lo bonito. Ah, perdón, perdón. ¿Ya? O sea, obvio. Ahora, tienes la alternativa de hacerlo en forma individual también, Carlito, si tienes ese problema de partirlo. ¿Ya? Entonces, un chiquiturri. Un chiquiturri. O incluso venden esas tacitas en la playa, en todas partes, esas tacitas como de cóctel. Y estas tacitas de masa, sí. Ah, de más. Mini tartaletas, amoroso. ¿Ya? Que eso ya sí está muy... Y ponemos crema. Crema chantilly, uno dice con el calor. Compre la crema deshidratada, dura más, se mantiene firme. ¿Creme deshidratada? O sea, la crema, las premezclas, pues. Ah. Las que venden en polvo, se mantienen mucho mejor. Ay, qué rico. No, no, yo no digo nada, porque eso no lo dejo. Ay, tan temeroso el cuerpo. Ay, ahora. Miren, oye, miren cómo hay reuniones. ¿Me la vas a tener en la manito? Sí, yo chela tengo, chela chos tengo. Foto, foto, porque nunca me ha atendido. ¿Se quiere arreglar y calzó? Sí me ha atendido. No, si la ha atendido, bolita. Sí me atiende, sí. Ya, por favor, no valen esas cosas acá. Amoroso. ¿Pero si me atiende en el restaurante, pues? Sí, porque es que estaba pensando en este malo. Ahí está. ¿Qué te ha cocinado? Ah, sí. ¿Usted también la ha atendido? Sí, en el restaurante. ¿La ha atendido o tendido? No, ha atendido, ha atendido. Ah, atendido, no ha atendido, ya. Ahí está. Muy bien. Entonces, miren, moras también nuevamente encima. Ya. Ay, qué rico. Así, que a mí me encanta cómo se ve esta mezcla de blanco con morado. Se ve bello, ¿ah? ¿Ves que le suena tu tierra? ¿Le dice murra? Sí, no, sí, pues le estaba contando a la Paulita. ¿Tú sabes por qué le dice murra? Por la que sale la murra. Ah, bueno, porque los alemanes decían moja, entonces le pedían moja y decían muga. Y ahí le surpió como murra. Ah, mira. Y ahí en la parte cultural. Es un bien, qué bueno que tú que has viajado tan populares. Oye, ¿la decoras con el final, para terminar con el azúcar fresco? No, es terminado, el toque final, el final. El final feliz, al final. Ya que tenemos que darle un filo al filo ahora. ¿Al filo? Ay, no, déjame terminar otro. Dame un segundo, mira. Postre, con los mismos elementos que estoy trabajando. Ay, qué bien. Postre. Y con la manga pastelera, ¿ya? Con manga pastelera con una bolsa plástica. Pero que te pusiste más cuica, ¿ya? Crema pastelera, ¿ya? ¿Ya? ¿La mora? Y terminamos con merengue en trozos. Ay, qué bien. Son los mismos elementos que los otros. ¿Mermelada de mora? Bueno, póngámosle, me gustó. Ay, tírate crema. ¿Y sabes qué? ¿Dónde quiero ponerle la mermelada de mora? ¿Dónde que llegue? ¿Me puedes ayudar tú, Carlos? Pero, por favor. Que chorreo un poquito los colores. Y terminamos con un toque de merengue. Aquí justo me enfermo cuando venís. Y acá, quiero que brille un poquito. Que chorree. Que chorree. Eso tienen que hacerlo, señora, en el momento que lo va a servir, ¿ah? Porque si no, la cosa se va a poner mediante. El chorreo es al final. No seas más de ser un amigo mío. Ahí. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Mira ahí, mira qué lindo. Ahí se pasó. Le echamos otro polvito aquí de azúcar flor. Ahí está, miren. No. Ahí tenemos tres postres. Uno ya tiene blanco, entonces no es necesario ponerle a todo azúcar flor. ¿Sí está? Pueden darle un toque de comida. ¡Qué bastante!